En los últimos días hemos visto como el nombre de Livia Brito ha estado en todas partes, y digamos que no se dicen muchas cosas buenas de ella. Pero en estos momentos acaba de surgir un rumor, el cual asegura que Mariano, su novio, con el que fue visto en Cancún precisamente el día del altercado con el fotógrafo, se dedica a bailar exóticamente. ¿Acaso este fue el verdadero motivo por el cual la cubana no quería que la fotografiara entérate en este video de toda la información? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Si esto es cierto o no, definitivamente Livia Brito en el aislamiento ha de estar pasándosela muy bien. Digo, tiene bailes gratis todos los días. Pero bueno, vamos a empezar con el inicio, ya que justamente acaban de revelar que el joven que estaba acompañando a Livia Brito en Cancún, el día que arremetieron físicamente en contra del fotógrafo llamado Ernesto Cepeda, se dedica a hacer striptease. De acuerdo con la cuenta de Instagram, llamada Paparazza MX, este fue el verdadero motivo por el cual la cubana no quiso que le tomaran ni una sola fotografía. De acuerdo con esta cuenta, este joven tiene 23 años de edad, se llama Mariano Martínez y vino de Venezuela a México, buscando mejores oportunidades de trabajo y de vida. Dicen que a Mariano le fascina el básquetbol, y que de hecho es entrenador profesional. Además, algo muy importante que debemos hacer notar, es que él no tiene ninguna experiencia o contacto con el medio del espectáculo. Y es que después del altercado de Livia Brito, se empezó a investigar muchísimo a este joven, y ahora se dice que este venezolano es integrante de un famoso club nocturno. Es integrante de un famoso club nocturno, el cual se llama Woman's Club VIP. Este es un lugar exclusivo de strippers, y obviamente por el aislamiento se encuentra cerrado. Como ya sabes que a mí me encanta traerte la última información del momento, muy sufridamente tuve que entrar a la página web de este lugar, y efectivamente aparece la foto de Mariano. Muchas personas todavía dudan de que este hombre sea el novio de Livia Brito, pero los testigos que la vieron en Cancún han asegurado que sí, es él. Y a pesar de que tiene su cuenta privada, yo me di a la tarea de buscar muchísimas fotos de él. Y si te fijas detalladamente, ¿cuál es el like que aparece primero? Así es, el de Livia Brito. Después de haber protagonizado este gran escándalo, muchos se han preguntado qué es lo que sigue ahora con Livia Brito. Supuestamente ella va a protagonizar el nuevo melodrama de Juan Osorio. En esta producción se va a hablar de la situación actual, y de cómo hemos vivido el aislamiento en México. Chance y en esta telenovela, pongan algún personaje que se dedique a remeter contra fotógrafos. Digo, eso es lo que pasó durante el aislamiento, ¿no? Pero no solo eso, también ha habido varios rumores, que indican que Livia Brito podría interpretar la mujer que encarnó Edith González en el pasado, o sea, aventurera. En una entrevista con Ed en Dorantes, Juan Osorio adelantó que le gustaría comenzar con la obra de teatro aventurera para el primer trimestre del año 2021. Y sobre si está contemplando a la actriz Livia Brito, este productor se dijo encantado, asegurando lo siguiente. Nada me daría más gusto que una mujer con sangre cubana, y con todo el ritmo, pues sería una excelente aventurera. Y ya hemos visualizado un reparto que puede ser una gran sorpresa. Este concepto de aventurera es totalmente diferente a lo que ya se ha montado antes. Nada más tenemos que esperar a que el semáforo esté abierto, y pasar este programa. Hasta estos momentos, ni Livia Brito ni Mariano Martínez han salido a decir algo al respecto. Aunque estoy segura que Mariano no va a decir nada, porque como te comenté desde un inicio, él no tiene nada que ver con el medio de la farándula. Pero tiene bastante sentido esto, ¿no crees? Livia Brito sabiendo que es una figura pública, a la cual supuestamente debería estar acostumbrada a que le tomen fotografías, ¿por qué razón ahora en la playa no quiso que le tomaran una simple foto? No creo que porque esté avergonzada de cómo iba en traje de baño. Además, mucho que sepamos acerca de Mariano Martínez, hasta este momento no. Pero como ya te lo comenté, el hecho de que esté en una página de strippers, yo creo que lo dice todo. No es como que agarren fotografías de cualquier lado, y las pongan en una página oficial. Pero ahora yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué crees? ¿Crees que Livia Brito salga a decir algo? ¿Crees que esta en verdad haya sido la razón por la cual no quiso ser fotografiada en Cancún? ¿Qué otra razón tendría? No te veas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, recordando que subimos contenido todos los días. Además, si no te quieres perder ni una sola de nuestras publicaciones, puedes seguirnos también en nuestra página en Facebook. En todas partes nos encuentras como Famosos de Cerca. Y si nos estás viendo por medio de esa plataforma, puedes seguir nuestra página dando clic aquí en Seguir. Espero que estés teniendo un excelentísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.